Era el año 1400 a.C. Cuando las civilizaciones indígenas se enfrentaban y rendían honor a sus dioses en el juego de pelota. Este capítulo de la historia mesoamericana tomó vida en el balneario Atecosol de Izalco para una singular exhibición de las primeras formas de hacer deporte. Son de cuatro a dos jugadores en cada equipo, vistiendo piedras semipreciosas y pieles de animales. Una versión del juego es con una pelota en llamas, tallada en madera de pino. Los jugadores tienen bastones, muy similar al hockey de césped. La cancha era un lugar sagrado. Pues se creía que justo allí bajaba la fuerza y energía de lo alto, donde reposaban sus dioses. Se jugaba por aproximadamente 45 minutos. Otra forma de jugarlo era haciendo pasar la pelota por angostos aros, con la diferencia en que se hacía sin fuego ni bastones. Esta es una bola adaptada, la que en realidad ocupaban nuestros antepasados, era hecha de árbol de caucho, lo que en El Salvador conocemos como palo de hule. Y podía llegar a pesar hasta 10 kilogramos, es decir que un golpe en la boca, en el pecho o en el estómago resultaba mortal para los jugadores. Se permitía golpear con el antebrazo, pierna y cadera. Era considerada falta cuando usaban pies, manos y cabeza. Al momento de que la pelota pase por el anillo o aro, es una puntuación equivalente a cuatro puntos. En otras civilizaciones se creía que los ganadores eran sacrificados, pues para ellos la muerte era una travesía. Para ellos, pues el ganador era un gran honor sacrificarse, porque era una gran ofrenda la que se estaba haciendo hacia las deidades de esa época. Los jugadores de esta exhibición vinieron desde Guatemala. Ellos entrenarán a maestros de educación física del país para tener próximamente una selección salvadoreña de juego de pelota maya. Liliana Díaz, Código 21.